del rol de la mujer en papel de la fauna silvestre, que al menos personalmente sí yo creo que falta más involucramiento y que nos hagamos un poco al lado nosotros también. Bueno, un par de anuncios antes de empezar con la siguiente plática. Necesitamos que todos los asistentes de manera presencial tengan su gafete presente, porque si no los van a arrestar. No, no es cierto, pero sí necesitamos para que los voluntarios los reconozcan, por favor. Bueno, la siguiente es una videograbación del doctor Jaime Zamur, lo voy a presentar, pero quiero comentarles que todos los asistentes presenciales y virtuales van a tener acceso a los videos por tres meses para que puedan, en caso de que no pudieron ver las pláticas o las quieran volver a ver, puedan hacerlo. Tienen que haber recibido un código. Los que pagaron después del viernes, el código se va a generar después, en esta semana, pero van a recibir su código y poder acceder a los videos de todas las pláticas. Este video, el doctor Jaime Zamur se va a conectar para responder preguntas, a ver si no sale la conexión. El doctor está en Asia, entonces a ver si sale la conexión. Y bueno, una breve introducción, una presentación para alguien que no necesita presentación. Creo que los que somos clínicos y trabajamos con aves, el doctor Jaime Zamur es un referente, junto con Roberto quizás en lo que es aves en Latinoamérica. El doctor Jaime Zamur es un médico veterinario, es un tecnista que, aunque él es salvadoreño, él se graduó aquí en la Universidad de Veracruz, en México. Tiene un doctorado en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Él es diplomado del Colegio Europeo de Medicina Zoológico y miembro de la Sociedad Zoológica Real de Biología. Es profesor de medicina de rapaces, consultor de manejo de fauna silvestre y medicina y reproducción de abutardas y halcones. Y bueno, el doctor Jaime Zamur, como digo, su libro para mí es el mejor libro de medicina aviar actualmente, junto con la Biblia de Richardson. Así que, por favor, leemos la bienvenida y empecemos con el video del doctor Jaime Zamur. Gracias, Jaime, por estar ahí. La presentación de hoy es basada alrededor de radiología. En primer lugar, vamos a ver una presentación muy corta para introducir la disciplina y después voy a mostrar dos videos. Uno sobre la introducción de la radiología y la otra sobre radiología anatómica. Como ustedes saben, radiología es un método de diagnóstico que no es invasivo y es muy útil y muchos de nosotros la utilizamos, pero espero tal vez abrir un poco los ojos de ustedes en ciertos aspectos sobre la metodología y el uso de radiología en la medicina veterinaria en aves. En 1890, el profesor Arthur Willis Goodspeed, él era un profesor de física en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y él estaba trabajando con un fotógrafo nacido en Inglaterra, William Jennings, cuando produjeron accidentalmente una imagen de Rodgen Reis. Desafortunadamente, se pasó por alto la importancia de este hallazgo y el descubrimiento formalmente de lo que ahora se llaman rayos X y se atribuyó más tarde al profesor Wilhelm Röntgen en 1895. La historia de la radiología como disciplina en medicina comenzó la noche del 8 de noviembre de 1895, cuando accidentalmente y mientras trabajaba con un tubo de rayos catódicos en su laboratorio, el profesor Röntgen observó un brillo fluorescente de cristales en una mesa cerca de su tubo. Röntgen protegió el tubo con papel negro pesado y descubrió una luz fluorescente de color verde generada por un material ubicado a unos pocos pies del tubo. Röntgen descubrió el uso práctico de los rayos que él mismo le llamaría rayos X porque no sabía qué era y luego los conocieron universalmente como los rayos Röntgen. Como ven a la izquierda, esa es la primera radiografía que fue tomada de la mano de la esposa del profesor Röntgen con una exposición de 30 minutos. Por supuesto, eso ya no sería permitido ahora, pero esto fue el inicio, el nacimiento de la radiología como disciplina de diagnóstico en la medicina. Curiosamente, el primer uso de los rayos X fue para máquinas que se utilizaban en zapaterías para ver cómo el calzado se ajustaba correctamente a el pie del individuo y como ven ahí pueden ver varios de los modelos que existían en ese entonces y eso fue usado hasta recientemente, los años 50. Eran fluoroscopios y esto se utilizaba en Norteamérica, pero también en Europa. Pero, por supuesto, los riesgos de la radiación de los rayos X era ya en ese entonces muy bien conocida. Una cosa muy importante es que el estudio y los conocimientos de la anatomía comparada son esenciales para la interpretación de las radiografías. Aquí estoy mostrando un esqueleto de un halcón sacre, el cual cuando ustedes tengan la oportunidad de estudiar la anatomía del ave en huesos y compararlo con la radiografía, pueden identificar cada uno de estos detalles morfológicos. Estas son las dos posiciones dimensionales básicas para la evaluación radiológica de un individuo. La posición ventrodorsal y la posición lateral. Nunca se toma una sola, siempre son dos posiciones para evaluar dimensionalmente al individuo. Una cosa que cabe la pena decir es que la radiología no se usa únicamente para evaluar el esqueleto, fracturas, luxaciones, etcétera, sino que también para tejidos blandos como el corazón, el hígado, los riñones, el sistema digestivo y por supuesto el aparato respiratorio con los diferentes sacos aéreos. La sala de radiografía, en este caso una sala de radiografía dedicada, es muy importante el observar una serie de precauciones que tienen que ser establecidas por cada institución, se diseña una serie de protocolos y normas de conducta dentro del cuarto de radiología, hay que utilizar el equipo y la ropa protectora cuando se está haciendo una exposición y asegurarse que todo el personal siga los reglamentos establecidos, sumamente importante para evitar un problema. Esto, por favor, no lo hagan. En esta foto se ve que el operador está sujetando la cabeza del aparato de radiografía con las manos para obtener una vista oblicua de las patas de un halcón peregrino que obviamente fue operado y se puede notar que tiene zapatos ortopédicos con un vendaje. Lamentablemente esto es algo muy común cuando los operadores optan de sostener el cabezal radiográfico en lugar de utilizar un soporte o un tripié para una posición adecuada. La exposición innecesaria a la radiación puede ser dañina a largo plazo. Se debe diseñar y hacer cumplir estrictos protocolos para el uso de equipos de radiología en cada institución y, por supuesto, evitar esto. Esto es otro problema, que el sostener a las aves con las manos para obtener radiografías es y seguirá siendo muy común en las prácticas veterinarias en todo el mundo. Muy a menudo son los propietarios que rechazan el uso de anestesia para el procedimiento dictándole a los veterinarios qué es lo que tiene que hacer, o sea, dictando los términos del examen. Y eso, compañeros, no es correcto. Una vez más, el operador que sostiene el ave y probablemente al dueño están expuestos a radiación innecesaria. Anestesia es imperativo en el uso de radiografía en un ave. El posicionamiento, como van a ver, es sumamente importante y hay que acatar estas reglas. Y le agradezco a Rocío Valderrama, Alejandro Casillas, Estefanía Parra, por haberme invitado a compartir con ustedes mi amor y pasión por la medicina de halcones y a todos ustedes por asistir a esta presentación. A continuación voy a mostrar unos videos que fueron grabados en inglés, pero unos compañeros en México me hicieron el favor de ponerle subtítulos en español para que todos, pues, este, podamos entendernos. Y sin esperar nada voy a abrir el primer video titulado Introducción a la radiografía. Hi, I am Jaime. We are going to produce a series of three videos on radiology. The first video will show you positioning, which is something we tend to neglect in veterinary medicine. The next one, the second, will be on anatomical radiology. And the third one in the series, it will be related to pathological radiology. So, we hope you enjoy it. Adequate restraint for radiography is important if high-quality diagnostic radiographies are to be obtained. Inhalation anesthesia with isoflurane is the safest method of restraining births. On this occasion, we have Mona and Rolando who are giving us a hand restraining and positioning the birth on the table. Please note that the first radiograph is on the ventrodorsal position, a position every clinician is familiar with, and to help positioning the birth correctly, you notice that there are a series of lines that will ease the operating procedure. In the ventral dorsal view, the birth is positioned on dorsal recumbency. The keel should be superimposed over the vertebral column. Both wings are slightly extended laterally and secure with masking tape. Both legs are pulled backwards, positioned symmetrically, and also secure with masking tape. And the center of the primary beam should be placed on the sternum and collimate to reduce scatter. In the lateral view, the birth is usually placed on the left to right lateral recumbency. The hip and shoulder should be superimposed. The wings should be extended dorsally with the lower wing placed slightly cranial to the upper wing to permit differentiation of right from left. The upper wing is secured with masking tape across the carpal metacarpal joint, and some padding, in this case we use a pad of cotton wool, should be placed between the wings and underneath the pelvis to achieve linearity with the table. We are using a high frequency radiographic unit and the exposure is at 52 kilovolts and using 0.02 of a second. The cassette is placed in the compartment provided underneath the table and slide into position. One very important issue concerning radiography is to wear the adequate protective equipment. In this case, Rolando and Mona are wearing a complete apron. They are wearing a thyroid protection and if it's necessary, they will wear gloves. The radiography is being obtained inside the room, completely lined, and please never use your bare hands or please never expose a radiograph in an open area where there could be several people exposed to unnecessary radiation. We will show you now the wing stress position. A detailed radiograph of the wing in this position is beneficial to evaluate fractures or damage to the humerus, the clavicle, the coracoid, or the scapula. To achieve this, the bird is placed on dorsal recumbency. Both legs are pulled backwards. But the most important thing is that both wings are fully extended laterally and stressed cranially, positioned symmetrically following the lines on the table and secured with masking tape on the metacarpal. There are two other special positions on the wing of the bird that we would like to show you. The first position is the craniocaudal position. This is useful to evaluate fractures of the clavicle, coracoid, scapula, or humerus. The head of the radiographic unit machine has to center the horizontal beam between the radios and the ulna. A cassette holder or a stand with foam may help achieve this position. An alternative method is to have an adequately protected operator, as Mona is showing right now, to hold the bird with the affected wing fully extended. In this case, Mona is holding the primary feathers of the falcon and he bends the feathers in order to the bones to be as close as possible to the cassette. The other position is the caudocranial position, which most clinicians working with cytosines will be familiar with, is when the beam is centered from the caudocranial axis. The same position can be achieved in a similar manner by rotating the wing by grabbing firmly the primary feathers. Clinicians tend to hang birds at the age of the table to achieve this position. This would not be recommended in a raptor since there is always a danger of a reflux from the gastrointestinal tract into the oropharynx and the imminent danger of inhalation pneumonia. Another unusual position, very little known, is the caudoplantar position. This view of the foot is beneficial to evaluate the digits, metatarsofalangial joints and the sesamoid bond between the metatarsofalangial joint of digit 2 and the flexor tendons. It is particularly useful in assessing chronic bamboo foot infection. The burr is placed on ventral recumbency over a rolled towel. The foot is positioned with a plantar surface as close as possible to the cassette. All digits are secured with masking tape. And you have to center the primary beam on the point or the metatarsofalangial joint of digit 1 or halux as you can see in the video. This is the end of our first video. I hope you enjoy it and you will learn from it. Please remember, if you are taking a radiograph within the room, make sure you're wearing protective clothing. If you are taking the radiograph from outside the room, make sure there is no leakage to the door or the screen you use as a protection screen. However, if you are using the X-ray equipment outside the room in the open, make sure there is nobody around that can get exposed to unnecessary radiation. Thank you for watching. Today we are going to talk about radiology, but from the anatomical point of view. We will review different radiographs that we obtain from a GF Falcon and we will show for you how the different areas, regions of the bird would look like in different positions. We will show you the positions and we will show you the merits, the indications for each of these. I hope it's useful for you. Today, to give us a hand with the description of the radiographs, we have Mona, an intern from Denmark, and she is going to give us a hand. The first view is the lateral lateral position indicated to see the structures of the nasal cavity, the infra-orbital sinuses, and importantly, the structure of the mandible. This is the ventral dorsal view, very useful to examine the yugal arch ozygobatic bone, the mandible, the bummeral bone, among other anatomical features. This is the rostro-caudal view of the head, extremely useful to assess the integrity of the yugal arch, the mandible, and the joint between these two bones. This is the oblique view of the head. In this view, it's quite important in cases in which fractures or dislocation between the yugal arch, the quadrant bone, and the mandible are suspected. We are all familiar with this position. It's a whole body view in ventral dorsal position, very useful to assess the integrity of the pelvic bones and the joints with the femur, and, very importantly, the thoracic inlet and the shoulder joints, but also to assess the integrity and the health of the air sac system, the cervical air sac, the interclavicular air sac, the anterior thoracic air sacs, posterior thoracic air sacs, and the abdominal air sacs. This is the lateral view of the body. This is a complementary view as to the ventral dorsal to assess the air sac system, soft tissues, and the organs, in particular, the length and the shape of the heart, the liver, and the liver, the spleen, the gastrointestinal tract, and, of course, the lungs and the air sac system in general. This position is very useful to assess the integrity of the free thoracic vertebrae, which is located between the notarium and the sin-sacral bone. This is a position that is usually required in the ventral dorsal position of the wing. This is indicated if fractures or dislocations of any area of the wing is suspected. Very useful to assess the articular surfaces, the carpal bones, the allula, the major and smaller metacarpal bones, and, very importantly, the integrity of the propatachium ligament that is extended between the shoulder and the carpal joint. This is the cranial caudal view of the wing of the girfalcon. Useful to assess the articular surfaces of the shoulder and elbow joints. Please note one anatomical detail that makes girfalcons and girhybrids distinct. This is concerning the humeruscapular bone. The presence of this bone can actually be used radiographically to differentiate gir and girfalcons from other species that of the same family, the same genus, in which this bone is not present. This is the cranial caudal view of the distal wing of the girfalcon. This view is very useful to assess the joints of the wing between the humerus, the ulna and the radius and the carpal joint and subsequently and subsequently the end of the wing between the minor digits, the major digits, the major metacarpal and the smaller metacarpal bones. and the This is the oblique view of the distal wing in the girfalcon. To be able to achieve this position, the tip of the wing is rotated slightly from its cranial caudal orientation. The presence of sesamoid bones is quite visible in this view. The second smaller sesamoid bone in the metacarpal phalangeal joint is not visible in this radiograph. This is the medial lateral view of the pelvic limb in the girfalcon. This position is necessary if fractures dislocations are suspected in the pelvic limb. The cranial caudal view of the pelvic limb is important when and in the presence of fractures. It's important to assess a fragment displacement and the integrity of the bone in order to plan fracture repair using traditional and specialized orthopedic methods. This is the medial lateral view of the foot in the girfalcon. Please note the ossified flexor tendons of the tarsal metatarsus and the sesamoid bones between the metatarsal phalangeal joint of digit number two and the flexor tendon. This is the cranial caudal close-up view of the foot in the girfalcon with digit number one completely extended. Very useful indeed when you have to assess the integrity of the articular surfaces in cases of chronic inflammation and infection of a bamboo foot cases. This is a similar position in the craniocaudal close-up view of the foot of the girfalcon with the digit number one completely in flexed position. This is the caudoplantar close-up view of the foot in the falcon. Please note the sesamoid bone between the metatarsophalangeal joint of digit number two and the flexor tendons. This is a view of the falcon with the wings completely extended. This position we call it stress position you're stressing the wings is very useful because it opens up the humeral joint with details of the head of the humerus. Very important in case of fractures of these locations and with fine detail of the joint. Anytime there is an injury to the shoulder joint the shoulders in general it is very important to make this to assess appropriately the health of this joint. And with this we complete our presentation on anatomical radiology. What we have shown is that there is much more than a ventrodorsal and a lateral lateral view. Please use all these positions to assess your patients. Radiology is not only used to assess fractures and dislocations but also for infections for soft tissue injuries and you have the array of all the positions we show to evaluate fully your patients. Until the next time thank you for watching. thanks Dr. thank you thank you for the introduction and this me me it 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 is it 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 excelente. Ahorita estoy en Bahrein, estamos a nueve horas de diferencia y pues me da mucho gusto saludarlos a todos y agradecerles mucho por asistir a estas presentaciones. Espero que haya servido de algo. Claro que sí, Jaime, muchas gracias. Vamos a empezar con la serie de preguntas. Estamos monitoreando el chat también en caso de que haya alguna pregunta en el chat. Aproveche al doctor. ¿Alguna pregunta en cuanto a técnicas radiológicas en aves? Yo creo que dejé a todos mareados con tanto término y tanta, pues tanta cosa, ¿no? Pero con mucho gusto. Adelante. ¿Alguna pregunta? Un momento, necesitamos el micrófono para que nos escuchen los colegas. En virtual. Un segundo, un segundo. Dale. Hola, buenos días, doctor. En cuanto a las técnicas para la sedación, ¿qué nos podría recomendar? Porque, bueno, en los videos se observa que el ejemplar está completamente inmóvil y hace las palabras completamente, bueno, muy fáciles. ¿Qué es lo que nos podría comentar? Bueno, comentar sobre este destino. Desgraciadamente no puedo escuchar a la persona que está haciendo la pregunta. Si pudiera ser tan amable de repetirla. Claro que sí. Gracias. Hola, muy buenos días desde aquí de México y buenas noches por allá. Gracias, sí. Buenos días. En cuanto a la sedación que utilizan, ¿solamente son gases inhalados o administran alguna otra, alguna otra, algún fármaco diferente o solamente con? Pues es una muy buena pregunta. Cuando yo empecé a trabajar en ave rapaces, lo único que había era ketamina, que era lo que utilizábamos, pero desde que llegó el isoflorano, pues todo ha cambiado en anestesia. Y, bueno, antes de eso utilizábamos el jalotano también. Bien, yo tengo colegas que no sujetan el ave y la ponen directamente en la máscara para anestesiarla, sino que le inyectan un cóctel de cosas. Yo en realidad lo hago directamente al gas, al isoflorano con oxígeno. Básicamente es medio, menos de 30 segundos que el ave empieza a entrar en la fase de, la primera fase de anestesia y en cosa de un minuto el ave está anestesiada. Metomidina y todo esto es, para empezar, es muy cara. Y en segundo lugar, pues como que la inducción y la anestesia se tardan mucho más que directamente con el isoflorano. Eso es lo que yo uso y eso es lo que yo recomendaría de utilizar muy seguro y sumamente eficiente. Y contesto tu pregunta, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, un placer. Jaime, tenemos otra pregunta. Sí, adelante. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Respecto a los medios de contraste para tránsitos gastrointestinales, ¿usted cuál prefiere? ¿Sulfato de bario o los no iónicos? Fíjense que yo iba a incluir en esta presentación estudios de contraste de fase, estudios sobre angiografía, pero yo tenía miedo de que no tuviera demasiado tiempo y no los incluí. Eso está incluido en el tercer video que ya no lo pude presentar porque es un poco largo. Yo uso sulfato de bario. Muchas veces estamos con la sospecha de que el ave pueda tener un cuerpo extraño o una obstrucción que no es tan visible en la radiografía y se usa eso con muy eficientemente. Se le da por una sonda y lo único que hay que anestesiar el pájaro a través de cierto tiempo, una hora, tres horas, seis horas, pues para tomar placas en la posición lateral o lateral. Eso es lo que yo prefiero, sulfato de bario. Es muy fácil, viene en polvo, se diluye y se usa. Es lo más práctico. Muchas veces en esta parte del mundo las obstrucciones son debidas a arena porque los pájaros a veces tienen la tendencia de tomar el alimento y saltar a la arena que se usa como substrato en los cuartos de muda, por ejemplo. Entonces ingieren cierta cantidad de arena y cierta cantidad de arena hasta cierto punto pueden pasarla, pero a veces es excesiva y producen pues impactaciones en el ventrículo y a veces en el intestino. Pero eso es muy, muy fácilmente, o sea, se puede ver fácilmente en una radiografía y es cosa de darle tratamiento. Lavado de estómago y, por supuesto, tratar de hacer que todo esto salga dándole cierto tipo de laxativos. Pero otro tipo de objetos a veces no es posible. A mí me tocó un caso también de una ave que le tiraban, o sea, comía sobre un pasto que habían recién cortado y el pasto se le pegaba a la carne de la podorniz, por ejemplo, y se le formó una pelota, una bola de, no era una hegagrópila, propiamente dicho, sino que era una obstrucción formada con pasto. Y radiológicamente se veía como una, pues una bola de algo, un objeto. Y este desgraciadamente falleció porque tenía también intoxicación por plomo severa. Y cuando se le hizo el postmorte se descubrió que era, pues, pasto, estaba completamente apelmazado, formando una obstrucción e impactación en el ventrículo. Y eso sucede. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, tenemos otra pregunta, doctor. Un segundo. Hola, doctor. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cuáles serían los criterios en pacientes que se reciben en estado de urgencia para poderlos estabilizar primero y ya entonces podamos obtener las imágenes bajo sedación? Muy buena pregunta. Una de las emergencias que uno tiende a tener es impactación del buche. Muchas veces, por ejemplo, los cetreros novatos tienden a bajarle mucho el peso durante la primera fase de entrenamiento y después se dan cuenta que comieron, cometieron un error y le empiezan a alimentar excesivamente dándole un buche lleno por varios días y tienden a desarrollar infecciones de cándida. Y a veces, si es excesivamente grande el volumen que el ave ingerió porque tenía hambre, se impacta y se, pues, por supuesto, se descompone y lo llevan en estado de shock séptico. Este tipo de estado, pues, requiere anestesia, pero con muchísimo cuidado para evitar una neumonía de inhalación. Muchas veces llegan los pájaros que han estado envuelto en un accidente. Yo creo que es un error intervenirlo directamente y habría que estabilizarlo. Lactato de ringer es tal vez lo ideal para estabilizar aves que están en shock y que han sufrido un trauma. Y esto se hace inmovenoso. Se puede hacer subestáneo y se puede mantener una sonda intravenosa. Y si fuera necesario, intraósea para poder mantener el balance de líquidos. Y muchas veces requieren temperatura, control de la temperatura en un incubador artificial, ya sea de uso veterinario o de uso humano. Y a veces también requiere medicamentos. La escuela antigua ocupaba mucho la dexametasona como una sola dosis. Yo en realidad creo que no es necesario. Y si se le empieza a tratar con un antiinflamatorio como el meloxicam, es igualmente defectivo. El problema con los corticosteroides, como todos ustedes lo sabrán, es que disminuye la defensa del cuerpo, la inmunidad la deprime y aunque sea una sola vez, se están utilizando algo que en realidad no debería de utilizarse. El equilibrar el ave, mantenerla en una temperatura adecuada, humedad adecuada, oxigenándola y por supuesto esperando que el ave reaccione un poco, estabilizarse un poco antes de que se pueda hacer una cirugía. En realidad no hay ningún tipo de cirugía que sea una emergencia, estoy hablando ortopédica, en aves, a menos que sea por ejemplo el ala, el húmero tiende a formar fragmentos con mucho filo y tienden a romper la piel y complicar las fracturas. En este caso lo que se hace es, no se anestesien, se le pone un vendaje y mientras se estabiliza el ave. Si la emergencia fuera de otro tipo, como por ejemplo el buche, eso sí se puede morir el ave en cosa de horas, se tiene que anestesiar y hay que lavarle todo esto y del estómago y del buche haciendo un lavado gástrico y ya luego, pues cuando ya se haya eliminado todo lo que esté descompuesto, se administran antibióticos orales y se empieza a hacer el líquido, una terapia de líquidos y antibióticos por supuesto. Pero eso sí, definitivamente las aves hay que estabilizarlas, es sumamente importante que estén estabilizadas antes de someterlas a estrés. Entonces nosotros tenemos la tendencia de intervenir inmediatamente y yo siempre digo de que hay que esperarse, recapacitar, analizar lo que cada caso es individual y actuar luego de esa manera. Sí, sí te contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y solo quería añadir, yo con quien más trabajo son con citas y formes, no tanto con raptoras, pero hemos visto después de las anestesias con gas, muchos procesos de regurgitación, entonces no sé si haya un periodo de ayuno sugerido y supongo que también depende del orden. Mira, hay muchos veterinarios que comercialmente no les importa que el ave haya comido o no haya comido porque si le dicen al dueño del ave, llévesela porque pues tiene que ser ciertas horas de ayuno, van a perder el caso, van a perder el cliente la oportunidad de hacer algo de dinero en la consulta. Yo siento y creo que los citácidos, los columbiformes, todos los tipos de aves tienen que tener una ayuna, que es diferente por supuesto, no es lo mismo anestesiar un apaceriforme que anestesiar un aguacamaya o anestesiar un halcón. El tiempo de ayunas es diferente. Yo para halcones yo no hago absolutamente nada menos que el halcón haya tenido ocho horas de ayuna. Eso es comida y agua. En un citácido grande serían como seis horas y al igual un citácido mediano, yo no haría absolutamente nada en por lo menos cuatro a seis horas, dependiendo del tamaño. No es necesario intervenirlos. Nosotros recibimos frecuentemente, tratamos aquí en el hospital donde yo estoy haciendo consultoría, tratamos aves de compañía y nos llegan las aves y les decimos déjenlo aquí y lo intervenimos dentro de tres horas o cuatro horas, lo que sea. Y así es como lo hacemos. Eso es un problema que hay que tenerlo siempre en cuenta, porque aunque el buche esté vacío, el alimento acaba de entrar al estómago y siempre hay líquidos y eso lo rejurgitan. No es lo que rejurgitan, perdón. Rejurgitar es del buche hacia afuera. El vómito es del estómago hacia afuera, pero esto no es un vómito. Es la salida de contenido estomacal debido a la gravidad y eso debe de evitarse completamente el ponerlo hacia abajo y luego hacia arriba, porque entonces cualquier líquido que esté en el estómago pasa a la orofaringe y cuando lo endereza se pueden pasar a la tráquea y tener una inhalación de neumonía. Siempre hay que anestesiar aves con un periodo de ayunas en líquidos y en alimento, dependiendo del peso del ave, el tamaño del ave, por supuesto. Muchas gracias. Doctor, tenemos una pregunta virtual, se la voy a leer yo, de Fernando Rosas Caballero. Él pregunta, para las proyecciones de cráneo, ¿puede optar por una sonda o tubo endotraqueal o se debe únicamente retirar la mascarilla al momento de la proyección? Pues, idealmente se tiene que quitar de la mascarilla. O sea, yo nunca hago una radiografía de la cabeza dentro de la mascarilla, porque siempre hay algún detalle que se pierde. O sea, se pone en posición y cuando el ave está lista, se le quita de la máscara, se toma la exposición y se vuelve a poner. Yo nunca lo haría dentro, tampoco con un tubo endotraqueal. Yo no uso tubos endotraqueales, a menos que sea un proceso de cirugía largo, como una cirugía ortopédica complicada. Y yo creo que en citácidos se hace mucho más daño tratando de poner un tubo endotraqueal en una guacamaya, por ejemplo. Son sumamente susceptibles a estenosis traqueal. Con mantenerlos en una máscara, estar observando la respiración adecuadamente, observar que no haya líquido en la orofaringe, a veces hay y hay que actuar. Y, por supuesto, tener a la mano un tubo endotraqueal por si hay alguna emergencia que inmediatamente se le pone y se conecta al oxígeno. Pero normalmente yo no recomiendo el uso de tubos endotraqueales, para nada. No sé si ustedes acepten mi posición, pero yo he visto más complicaciones utilizando tubos endotraqueales que utilizando nada más las mascarillas. Se puede hacer una cirugía, digamos, de fractura del tibiotarzo, pues, qué sé yo, en media hora, 20 minutos. Mi asistente tiene las instrucciones de que cada 10 minutos revise la orofaringe y que, por supuesto, el AVE está monitoreada, ¿no? Y que también le apague el isoflurano y que deje pasar únicamente oxígeno. Eso es la ventilación positiva, que se tiene que hacer cada 10 o 15 minutos. La mayoría de las muertes, debidas a anestesia, es debido a esto, que se acumula demasiado el isoflurano dentro de los sacos aéreos y hay que ventilarlos de vez en cuando. Mucha gente dice 15 minutos. Yo sugeriría que eso se haga cada 10 minutos. Y eso se puede hacer dentro de la máscara, si hay un buen cierre en el cuello o si le quiere poner un tubo endotraqueal, pero como le digo, yo no lo recomiendo en realidad. ¿Le contesto su pregunta bien? Sí, es virtual, pero sí. Y en la misma persona, Fernando Rosas Caballero, tiene otra pregunta. Doctor, ¿qué experiencia u opinión tiene con el uso de Midasolam intranasal como sedante para realizar estudios radiográficos? Perfecto. Depende del tamaño del AVE. Midasolam se empezó a utilizar con bastante éxito en pequeñas aves, en aves muy pequeñas y lo que pasa es que un ave ya un poco más grande que se le quiera poner Midasolam intranasal, pues es caro. Y además la ventaja, con las desventajas hay que sobrellevarlas. Hace mucho tiempo, como decía, hacíamos anestesia endovenosa utilizando los anestésicos estos que ya no existen. Y lo hacíamos de manera rápida únicamente para tomar una radiografía o hacer una endoscopía, un examen de endoscopía. Pero en realidad el uso de cualquier otro anestésico tiene que ser basado en, yo diría que en el precio, y las ventajas que pueda tener o no pueda tener su uso. Midasolam se ha utilizado y se utiliza en aves pequeñas. Menos de 100 gramos, 150 gramos. No sé si alguien lo está utilizando en aves mucho más grandes, pero yo no creo que exista ninguna ventaja en hacerlo. Muchas gracias, doctor. Sí, nos estamos acercando al final de la hora y yo creo que tenemos la segunda presentación. Exactamente, invitamos a todos a la segunda presentación del doctor el jueves, en donde va a hablar de traumatología y vamos a tenerlo presente para contestar. Doctor, le vamos a dar un aplauso desde acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Y si Dios quiere, nos vemos el jueves a la misma hora. Muy amable, gracias, doctor. Sí, hasta luego. Pasen buen día. Gracias. Un par de anuncios. Tenemos un coffee break. Recuerden que el coffee break es proporcionado por los patrocinadores del evento. Está a la izquierda saliendo. Necesitan su café, van a poder tomar café y galletitas. Nos vamos a ver todos de regreso a las 10 y media para tener al doctor Esperón en su...